Fijaros qué imagen tan bonita. Nos estáis peleando, ¿no? Es que me han dicho que a veces hay peleas porque quieren el mismo destino. Que estamos hablando de los viajes. Que es la primera vez. No, es veterana, es veterana. Que dónde íbamos, digo, en superrelativo veterana. Un viaje alrededor. Muy bien, que seguro que os hacéis amistad enseguida entre vosotras porque los viajes también consisten en pasarlo bien y hacer amistad. Claro que sí, por supuesto. En pasarlo muy bien. Siempre en grupo, vamos cuatro o cinco amigas siempre. Pero pasan mucho mejor. Y luego con todas, con todas. Que no dejan de hablar, que les encanta, que van a disfrutar muchísimo. Estoy segura de que sí, Juan Pedro. Y a veces en un futuro también nosotros podemos irnos de viaje. Bueno, yo creo que para eso queda mucho. Como bien decían esas señoras, lo importante no son los lugares, sino también las personas. Bueno, y ahora les voy a proponer un ejercicio.